Estamos todos, locos, locos, locos ¿Quién nos puede criticar? Mariela, ¿cuándo me prestas a Don Leo? Yo quiero también a Don Leo, mamá Yo quería ir al baño porque estaba a Don Leo, mamá ¿Cómo que duerme en el baño hoy este? En la sala, dice que estaba el gran charro Hasta dos patitos, hasta cuatro zapitos Miro que estás brincando, padre Juan Carlos No, Juan Carlos, amor Juan Carlos Ahorita lo hacemos aquí, espérame, Don Leo ¿Qué es lo que estás haciendo, amor? Bañando la presa, mamá César Ya vas a estar Desde Italia, después de revelar los condimentos que se han utilizado No podemos tener una pica de la información Se vuelve loco a los chefs allá de Los Ángeles Esto le queda para chuparse el hotel Le han preguntado a Juan Carlos si le vende el secreto Y hasta la Coca-Cola de nuestras de él Para ver si vende Más guardado que la Coca-Cola El secreto es una caja fuerte ¿Qué tal, amor? Este cuerpo caribeño En color toscana Está saliendo de la lista de los gordos ¿Y por qué digo de la lista de los gordos? Porque todo aquello que pese más de 200 libras se mantiene Se las gordos Esta no está gorda Está saliendo de la lista de los gordos Primer lugar La Baby La Baby va coronando esa lista de los gordos Segundo lugar José José ya va a verse juntos Pero esa bicicleta no está funcionando Para que dale juez Tercer lugar Se ha dicho Cuarto lugar Juan Carlos con 220 Está saliendo de la lista de los gordos Repito Alerta Código rojo Que se prende esta mierda Miren El pasito de la panza La panzita Si 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 La panza Parte de ser la número uno Que va coronando la lista de los gordos Me está diciendo que va a chupar Que la cocina está comiendo a escondida A escondida Miren el pavo Las papas que tenemos ahí adentro Miren que delicioso De chuparse los dedos De chuparse los dedos Te ha quedado de chuparse los dedos amor Te ha quedado delicioso Y aparte de eso Miren lo que tenemos acá Porque te lo voy a presentar Miren Esas papas que Rocky se está tirando al horno Con un saborcito A paprika y a ajo Que maldito Miren que rico Con picante Aparte El señor pavo Que nos ha cocinado Juan Carlos Receta de familia Pero ni la coca cola Ha cocinado esa receta Como la ha cuidado Juan Carlos Y aquí lo tengo finalmente Los niños Esperando el momento general El pavito El momento justo y preciso Donde miren Lo que yo estando Juan Carlos preparado Si quede claro Ajá Juan Carlos La cocina de Juan Carlos Miren Pero que delicioso Se mire ese pavo Justamente al punto En su toque En su color Miren ese color toscana Ese color toscana Miren Miren Sabron El hoyo 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 Los niños Están peleando por la comida Miren que rico Es que no se le puede Es que no se puede discutir Miren ese pavo hasta que miren Un olor a ajo A chilito verde Miren Iluminación Cámara Efecto Por favor Necesito ver el instante En que te vas a servir Ese pavito rico sabroso Que no lo vas a conocer La secreta Mejor guardada Más que la Coca-Cola Es que no hace como partido Este cuchillo Mirá vos Que esta chungo Oje 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 Pongan los otros 30 minutos Ya devuelta la pechuga Ajá 30 minutos Dale devuelta la pechuga Como dice Rocky amor Ajá Cabriana esta la cruz Ajá Ahí viene la niña Que se la cruz Esta puta no les daño nada Ni el COVID se la llevó Que puta Uy eso Uh la la Y ese 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 Mmm Ese pescueso Que sabe Ay esta medio apetito Mmm Mira que lindo Juan Carlos Como es Mira como que duendecito Con la manta a las tortillas Que se le quen Con la manta a las tortillas Que se le quen Que se le quen Que se le quen Y ese 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 Gracias.